Y como siempre con novedades, vamos a estar hablando de toda la oferta educativa de la institución y bueno, día a día creciendo muchísimo más. Profesor, un gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Decía que brillaba el instituto porque, bueno, la oferta educativa en cuanto a desarrollo profesional docente, a cursos, crece a pasos agigantados. Profesor, qué bien. Sí, sí, es así. Desde el Departamento de Desarrollo tenemos varias propuestas y además, bueno, ya están culminando algunos y están iniciando nuevamente. Es el caso, por ejemplo, del curso de formación docente para la inclusión. Este curso que siempre les interesa mucho a los docentes debido a que en la formación muchos contenidos de lo que es trabajar con chicos con necesidades educativas especiales, a veces esto no se ve en el profesorado, entonces siempre se busca adquirir los conocimientos a través del desarrollo profesional docente que brindan los institutos. Claro, 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 es clarísimo entonces. Bien, bueno, hablamos de otros cursos que están comenzando próximamente, profesor. Sí, mañana mismo está iniciando este curso denominado Higiene y Seguridad en la Escuela, el Hogar y la Vía Pública. Lo bueno de todos estos cursos es que están destinados para docentes de todos los niveles porque obviamente hacen a la formación general del docente muy necesaria. Y bueno, lo importante es eso, que además de los conocimientos adquiridos, porque en este caso los docentes tienen que cursar, tienen que hacer los trabajos prácticos, tienen que en la virtualidad tener asistencia también. Así es que, bueno, las propuestas son realmente muy novedosas y buenas. Así es que mañana ya comienza esta propuesta que hace poquito salió aprobada desde el Ministerio de Educación, porque todos los cursos tienen aval ministerial. Por supuesto, profesor, es que me llamó muchísimo la atención los destinatarios, porque no solamente para docentes, sino para personal de maestranza, que es fundamental. Sí, en estos tiempos de pandemia, en donde necesitamos que la comunidad educativa toda contribuya con el cuidado y la aplicación del protocolo, de la normativa 242, que es lo que nos permite hoy estar en la presencialidad. Y bueno, se pensó también en este destinatario, porque ellos están también dentro de la institución. Siempre pensamos en el desarrollo para los docentes y directivos, pero no hay que descuidar también que este es un actor importante dentro del establecimiento. Fundamental. Siempre lo ha sido, y aún más en estos tiempos, un verdadero equipo para que la institución permanezca, para que los chicos continúen con esta presencialidad alternada y, bueno, y seguir con el protocolo, por supuesto, pero poder estar con los chicos al menos cada dos o tres semanas. Muy bien, profesor. Es decir, que entonces se está comenzando este curso mañana, siempre virtual. Sí, siempre virtual, de 8 a 10 de la mañana. Bien. Tempranito, a cargo de una licenciada en ingenio y seguridad, especialista en la materia. Así es que, bueno, invitar a todo aquel que aún no se ha sumado, pero que le interese, que hoy puede pasar por ASIC, calle Santa Fe, 136 Oeste, para inscribirse. Nosotros siempre le pedimos, Alejandra, al docente, que va a hacer alguno de los cursos virtuales, que cuando se venga a inscribir, traiga una copia del DNI. De esa manera, evitamos que luego el certificado tenga errores. Sí, 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 es fundamental. Así es que, bueno, invitarlos a los docentes que aún no se han sumado, que esta propuesta comienza mañana, quedan las últimas vacantes, y es una propuesta muy linda, porque desconocemos muchas cosas de la higiene y seguridad, y más hoy en tiempos de pandemia. Así es que, invitar a toda la docencia a que lo haga a este curso virtual. Muy bien, profesor. Me encantó la invitación y estamos escuchando, a propósito que usted acaba de dar la dirección del Instituto Superior de Formación Docente ASIC, que le pedimos una ayudita. ¿La reitera, profesor, al domicilio? Bien, Santa Fe, 136 Oeste. Y también pueden comunicarse a través de la línea telefónica, 422 5560. Y bueno, estamos de tarde, siempre en el turno vespertino. A las 16 arrancamos, hasta las 21 horas está abierto el Instituto para todo aquel que necesite asesoramiento, conocer las propuestas. El Instituto está allí. Además, también está la Biblioteca Popular América, que está dentro de ASIC, también abierta al público, que es otro servicio más que brinda esta institución. Estamos escuchando de fondo la canción Una Nueva Mirada, y hace referencia a estos libros que estamos sorteando, profesor, y agradecer su ventileza. Dinámicas, técnicas y juegos para trabajar en grupo, con estrategias, actividades probadas. Bueno, escrito por el licenciado Daniel Silva, quien habla en estos momentos. Queremos agradecerle, profesor, por colaborar con los docentes a través de esta propuesta. Cuéntenos de qué trata este libro, para que los docentes que ya están participando y quienes no, bueno, se animen a concursar. ¿De qué trata este libro? Bien, en este libro van a encontrar justamente, como dice su título, dinámicas, técnicas, juegos, para poder trabajar en grupo. Bueno, obviamente fue pensado antes de la pandemia, que nos ha quitado un poco, claro, que nos ha quitado un poco esto. Pero lo importante es resignificar la estrategia del juego dentro de la infancia, dentro de los agrupamientos. Este, el libro recopila más de 60 técnicas, juegos, estrategias, para trabajar distintas temáticas en los agrupamientos, como pueden ser las emociones, justamente muy a tono con tu libro. Sí. Este, por ejemplo, los conflictos en los grupos. Bien. Bien, hay dinámicas para trabajar eso. Pero, este, la empatía, que muchas veces no se logra dentro del grupo, este, y que es tan necesario para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé de la mejor manera. Todo lo que es el clima institucional. Se puede trabajar, este, con dinámicas para todas esas situaciones que vivimos dentro de la institución. Este, porque, bueno, somos todos personas, no todos pensamos igual, y a veces generan conflictos. Bueno, hay dinámicas para todo. Pero me encantó. Me encantó, Daniel. Lo más importante, lo más importante es que son experiencias probadas. Bien. Es decir, muchas veces existen muchos libros sobre dinámicas, técnicas y juegos. Pero, en este caso, la propuesta recopila actividades, juegos y técnicas que han sido probadas con docentes, con adolescentes y con niños. Bien. Es decir, que el docente va a encontrar algo que realmente le funciona. Y, además, el desarrollo de cada juego, de cada técnica y dinámica, va a encontrar el título, fantasía. Sí. Va a encontrar los destinatarios, el material, el objetivo de esta dinámica o juego, el desarrollo paso a paso, más allá de que a veces siempre hay que adaptar, y, por último, una reflexión de para qué hicimos esto. Bien, porque a veces aplicamos dinámica, juego o disparadores para encender el dinamismo dentro del aula, pero se queda ahí. Y el alumno dice, bueno, ¿para qué hicimos eso? Bien. Entonces, también está dentro del libro, se cierra cada dinámica con una reflexión importante de por qué trabajamos esa dinámica. Pero me encantó, me encantó. Y lo estamos sorteando, ingresando a nuestra página en Facebook de Educación para Todos o a través de nuestra línea educativa, si no pueden ingresar a la página, porque esta mañana lo decíamos en escuelas de departamentos alejados a la ciudad que carecen de internet, tal vez si no pueden. Bueno, pueden mandar también su mensajito de texto al 264-5134-316 o a través de WhatsApp diciéndonos que quieren participar en el sorteo de estos libros, que nos cuenten a qué institución pertenecen o si son estudiantes avanzados de los profesorados. Y el único requisito es dar la dirección del Instituto Superior de Formación Docente ASIC Profesor que demos otra ayudita. Lo reiteramos hoy y ya nos despedimos. Sí, sí, no hay ningún problema. Santa Fe 136 Oeste, allí está ubicado el instituto con todos los servicios que ofrece a la comunidad educativa. Así es que, bueno, esperarlos a todo aquel que le interese la oferta. Tenemos el Instituto Superior, el Instituto de Idiomas y la Biblioteca Popular, todo en ese lugar. Perfecto, ahí está entonces la invitación. Vamos a seguir una semanita más, profesor, con esta inquietud, con este sorteo tan lindo. El próximo viernes, Dios mediante, ya estamos cerrando el sorteo para darle la posibilidad a que más docentes y alumnos se inscriban y queríamos una explicación de su libro también. Ha tocado el tiembro de don Ismael, profesor. Tenemos que preparar la mochila porque nos vamos, ¿eh? Nos vamos, terminó nuestra clase. Terminó nuestra clase. Bueno, como siempre, un gusto, Alejandro. Bueno, hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profesor.